muy buenos días y bienvenidos de nuevo a esta nueva clase del curso de introducción a javascript en esta ocasión estaremos hablando de las estructuras condicionales y esto qué significa pues en la clase anterior estuvimos viendo los operadores lógicos y de comparación que devolvían un booleano un true o un false si era real esa condición bien pues usando eso en este caso en esta clase vamos a poder indicar una parte del código que queremos que se ejecute si se cumple o no una de esas condiciones para eso tenemos y la estructura y que es aquí tenéis un ejemplo si es como si vale si se cumple esta condición se ejecuta este código que haya entre medio de las llaves y este ejemplo por ejemplo tenemos una variable numérica que es 1 y le decimos si la variable número es mayor que 0 muéstrame este código en este caso como es mayor que 0 este código va a ejecutarse de no ser así si fuese un número negativo o incluso si fuese el mismo 0 esto nunca lo veríamos en el código si vemos otro ejemplo de esto vamos a ir abriendo nuestro script si probamos este mismo número este mismo ejemplo 1 para que lo veáis mejor si número si número la variable número es mayor que 0 ejecútame un alert el número es mayor perfecto si ahora abrimos aquí está hemos ejecutado este código y nos dice que el número es mayor vale pues vamos a probar diciendo que el número es 0 ahora no cargará el alert ahí está si queréis verlo podemos verlo en console.log en vez de del alert como ya vimos y si inspeccionamos inspeccionamos no nos ha mostrado nada bien y si ponemos de nuevo número 1 aquí si nos está escribiendo que el número es mayor bien y ahora y si queremos que si no se cumple esta condición es cuando escriba el código bien para eso tenemos el else vale aquí es lo mismo como veis perdón si se cumple esta condición se ejecuta este código si no el else es como si no se ejecuta este otro en este caso tenemos aquí el ejemplo si la variable número que en este caso es 1 es mayor que 0 es menor que 0 perdón el número es menor que 0 si no es así el número decimos que el número es mayor si probamos esto aquí ponemos un else aquí mismo es menor si esta condición ya se cumple esto javascript se lo salta vale saltaría aquí a los al siguiente código que activamos aquí vale y al contrario si esto no es correcto esta línea se la salta y pasa al else directamente quitamos aquí nos está diciendo que el número es mayor lo lo del otro aquí nos está diciendo efectivamente que el número es menor aquí es porque lo tenemos al revés pero y abajo y ahora sí nos tendría que decir que uno es mayor que 0 así que estaría nos escribiría en números mayores comprobarlo y aquí está esto es muy útil para cuando tenemos mucho código y dependiendo de lo que haya de lo que nos haya dado una operación o un texto o lo que sea para decir para decir si queremos que se ejecute un bloque de código o no esto se puede concatenar se puede poner uno dentro de otro tantas veces como se quiera vale siempre teniendo un límite claro tampoco vamos a poner 20 if dentro de otro if pero para que lo veáis eso porque por ejemplo en este caso tenemos que es menor que 0 o es mayor pero y si es igual a 0 vale tenemos el else if vale esto va entre medio le estamos diciendo si se cumple esta condición se ejecuta esto si si no pero se cumple esta otra condición se ejecuta esto y si ninguna de las dos anteriores se ha cumplido es cuando se ejecuta el else en este caso aquí tenemos el ejemplo vale como lo que estaba diciendo de si es menor que 0 me muestra que es menor si es mayor me muestra que el número es mayor y si no si no se cumple ninguna de las otras dos es porque el número es 0 el 6 aquí no nos podemos olvidar que el else if va con condición vale aquí se escribe otra condición que el número es mayor que 0 o el else que el número es 0 aquí lo tengo puesto de que muestre también traer el número ya sabéis concatenando los los textos los hemos visto ya 0 poner lo mismo un más para concatenar 0 o el número es 0 bien si ejecutamos esta parte está diciendo que el número 1 es mayor bien para que podáis probarlo también vamos a ver un método para porque claro cada vez que haya un número no vamos a ir cambiando aquí el entrar en el código modificar el número para ejecutarlo y probar pues voy a mostrar este otro lo voy a dejar aquí comentado de todas maneras esta parte esto es igual a este método windows prop y vamos a decir de título introduce un número si vamos a ver que hace esto vale vamos a ejecutar hay aquí me he puesto un carácter raro esto nos muestra como veis un alert pero con un input que el usuario puede escribir entonces si yo por ejemplo me dice escribo un número pues el 4 nos va a decir que el número 4 es mayor que 0 si ejecutamos otra vez y decimos en este caso 0 pues nos dice que el número es 0 como veis estamos aquí introduciendo la variable que nosotros introducimos el valor que nosotros introducimos se guarda la variable en un y con esta es con la que ejecutamos las condiciones también podemos poner un número negativo 3 el número menos 3 es menor que 0 aquí me faltaría un espacio para que no se vea eso feo 6 por ejemplo ahora si sale espacio el número menos 6 es menor que 0 bien hay otras veces que por ejemplo no queremos poner más el se vale solo queremos el if pero queremos que se cumplan dos condiciones entonces vamos a ejecutar por ejemplo 2 es igual a punto como veis aquí estamos usando un comparador un operador de comparación que vimos en la en la clase anterior y si ahora decimos aquí y ahora le vamos a decir aquí en el mismo if que si el número es mayor y ahora os explico como poner esto y num2 es o también menos que 0 aquí estamos usando el operador un operador lógico ya vimos que esto era li y en este caso ambas ambas condiciones tienen que ser verdadera para que esto de verdadero y se ejecute este código de dentro bien pues a mí me gusta ponerlo siempre que hay más de una para verlo mejor cada condición la pongo entre paréntesis ahí que no me falta uno vale siempre teniendo en cuenta que el if tiene que empezar y terminar por un paréntesis vale que englobe las dos no vale poner esto esto no me valdría vale tengo que hacer uno que me englobe toda la condición vale pues los números vamos a decir que si son menores que 0 este más y 2 ve 2 son números negativos vale por ejemplo entonces nos va a pedir dos veces dejamos dos números vale y si se cumplen que los dos son números menores que 0 nos va a decir este este código está aquí en la consola en caso de que una de los dos no sea verdadero o incluso los dos sean falsos pues no se ejecutaría comprobamos hay un error vale me estaba dando error y es porque aquí falta concatenar esta segunda parte vale esto es útil también de que te estaba diciendo de que el fallo estaba en la línea 13 vale aquí ahora sí introduzo un número pues vamos a poner el 5 y vamos a poner el menos 5 por ejemplo en este caso no ejecuta nada porque uno de los dos no cumple esta condición si volvemos a ejecutar y ponemos que los dos son negativos 6 aquí sí los números menos 5 y menos 6 son números negativos que pasaría por ejemplo también lo podemos probar si queremos que un al menos una de las dos condiciones sea verdadera pues que pondríamos el operador que ya vimos que si una de las dos condiciones se cumple se ejecuta este aquí le estamos diciendo no he copiado perdón uno dos números vale aquí le estamos diciendo si la variable num es menor que cero o la variable num2 es menor que cero ejecutame este código si ejecutamos esto y ponemos en este caso vamos a poner 7 para no poner siempre los mismos y vamos a poner uno los dos números 7 y 9 son números negativos como veis se nos ha ejecutado esta parte este trozo de código pero este no si fuesen los dos falsos 9 y vamos a poner 7 no nos muestra nada porque ninguna de las dos condiciones se cumple ni en este caso ni por supuesto en este bien esto también puede ser por ejemplo para introduce tu edad o introduce tu nombre y luego lo escribo lo guardo en una variable y luego juego según lo que me haya dicho el usuario verdad no voy a eliminar eso porque quiero enseñaros otra cosa voy a ponerlo en otro variedad igual prom o dime tu edad leo si edad es menor de 18 no puedes por ejemplo bueno bueno ahora nos va a mostrar nos va a pedir otra vez los números dime tu edad pues le vamos a decir 17 pues nos dice que no podemos ir a optar vale esto también lo podemos hacer para usar sumas por ejemplo los números negativos no pero aquí decimos que eh aquí le damos una var suma que me hace la operación matemática de los dos números que ha puesto el usuario en la página y ahora le decimos que si la suma es mayor que 10 poner aquí un mensaje que la suma de los dos números tiene más al menos dos dígitos por ejemplo quitar ahora nos va a preguntar otra vez la edad que nos lo he quitado ejemplo 8 y 4 venga y tu edad lo vamos a poner esta vez que es 20 no nos va a decir nada bien la suma de los dos números tiene más o menos dos dígitos en este caso habíamos puesto 8 y 4 sería 12 pues es correcto es mayor que 10 bien pues probarlo jugar con ellos que tienen muchos usos y nos vemos en la siguiente clase hasta la próxima hasta la próxima vamos a ver vamos a ver vamos a ver